Amnistía Internacional, podría haber responsabilidad penal para agentes del Estado salvadoreño. El organismo internacional detalló en su último informe las graves violaciones ocurridas en El Salvador en este primer año de régimen de excepción, señalando en el documento el trabajo sistematizado de los tres órganos del Estado. Amnistía Internacional, ahí, publicó su más reciente análisis del primer año del régimen de excepción, donde señaló las graves violaciones a derechos humanos realizadas por el Estado salvadoreño contra la población, y vaticinó que esto traerá responsabilidades penales individuales. En el informe, Amnistía detalla que hasta el momento han registrado 132 muertes de personas bajo la custodia del Estado, además de detenciones arbitrarias, procesamiento penal masivo y encarcelamiento de decenas de miles de personas, que consideran son incompatibles con una estrategia de seguridad pública eficaz, justa y duradera. Para el organismo internacional, la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos podría acarrear para los agentes del Estado salvadoreño una responsabilidad penal, internacional individual, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y sanción sobre estos hechos. Amnistía Internacional considera que estos hechos sistemáticos de graves violaciones a derechos humanos, fueron posibles por el nivel de organización y planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado. Sobre la responsabilidad penal que menciona ahí, abogados penalistas y defensores de derechos humanos aseguran que en un futuro será posible procesar a varios funcionarios que, permitieron las diversas violaciones de derechos humanos que varias organizaciones han registrado durante el régimen. Para Celia Medrano, defensora de derechos humanos, el Estatuto de Roma que fue ratificado por El Salvador, en su artículo 7, contempla los crímenes de lesa humanidad, que son considerados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil. El artículo 25 del Estatuto de Roma define responsabilidades individuales por crímenes de lesa humanidad, tanto si cometen el crimen por sí solo, como otros o por conducto de otro, así como haya ordenado, propuesto o inducido a la comisión del crimen, aseguró. Como lo menciona Amnistía, esta responsabilidad penal es individual, y como lo argumenta Otto Flores de la organización Los Siempre Sospechosos, quienes serían juzgados son los altos funcionarios que han dado las órdenes para que se cometan los delitos que, menciona ahí, privación de libertad, tortura, homicidio agravado y desaparición forzada. Cree que la Corte Penal Internacional podría conocer en el futuro sobre estos casos cubiertos por el Estado, desde el policía que generó la detención hasta los superiores que tuvieron que ver con que se cumplieran los parámetros, fiscales, los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el director de la Policía Nacional Civil, el director de centros penales, hasta llegar a la presidencia de la República de El Salvador, aseguró. Para el abogado penalista, la culpabilidad comienza desde los policías, a quienes llama meros instrumentos de los funcionarios superiores, pero que esto no los deja libre de evadir dicha responsabilidad por sus actos. Pero que los más responsables son las altas jefaturas porque el rol de ellos era evitar que se vulneraran los derechos constitucionales y derechos humanos de todas las personas que habitan en el país, y no fue así. Otras de las instituciones que podrían conocer estos casos de violaciones a derechos humanos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y la Sección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Por su parte, Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, cree que hay suficientes pruebas para que funcionarios señalados de graves violaciones a derechos humanos sean acusados. Lo que señala Amnistía Internacional es que al ser el Salvador parte de la Corte Penal Internacional, los funcionarios que estén como responsables de estos patrones de graves violaciones a derechos humanos pueden ser acusados y ser condenados por estos hechos, porque ya se están identificando que no son hechos aislados, sino que hay suficiente evidencia para identificar patrones de comportamiento que están favoreciendo la impunidad tanto en prevenir como en investigar estos hechos de violaciones a derechos humanos, aseguró. La prensa gráfica contactó con las áreas de comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Dirección General de Centros Penales, para saber qué opinaban sus titulares, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Graves violaciones. En esta última publicación, Amnistía Internacional destacó varios puntos importantes que evidencian las violaciones de derechos humanos, ocurridas bajo la custodia del Estado. Entre ellos, señala de la existencia de una organización y planificación estatal, donde participan los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno ejerciendo una función clave dentro del engranaje que ha posibilitado la violación sistemática, masiva y sostenida de los derechos humanos de la población salvadoreña, indica el análisis. Sobre el órgano ejecutivo menciona que a través de los agentes policiales y militares, han implementado una estrategia de seguridad basada en el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria indiscriminada, y la práctica de tratos crueles, inhumanos e incluso la tortura. Del órgano judicial menciona que está violando el derecho al debido proceso, y no combate la impunidad de las violaciones que están ocurriendo, de esta manera demuestra que no es independiente. Aseguró que las áreas jurisdiccionales y las adscritas al Ministerio Público están incumpliendo de forma, flagrante sus deberes, dentro del proceso penal. Al órgano legislativo lo señaló de promover reformas legales que contravienen la normativa internacional de, derechos humanos y que sigue aprobando las prórrogas del régimen de, excepción, a pesar que es una medida temporal y extraordinaria. Otro punto que mencionan es el procesamiento penal y encarcelamiento indiscriminado que ya registra a más de, sesenta y seis mil personas capturadas, donde se les ha suspendido la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Amnistía Internacional ha documentado alrededor de cincuenta casos donde identificó la detención y, encarcelamiento arbitrario a gran escala. Las muertes y torturas también fueron puntos importantes a destacar. Hasta el momento ha registrado ciento treinta y dos muertes, enfatizando que organizaciones de derechos humanos presumen que hay un subregistro debido a los casos en los que se ha reportado exhumaciones de víctimas de fosas comunes, luego de que sus familiares lograran enterarse de su muerte meses después por particulares, indica. Amnistía ha verificado que en al menos diez de estas muertes que ocurrieron bajo la custodia del Estado, fueron causadas por torturas, tratos crueles y degradantes por parte de policías y custodios. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, hizo un llamado a que estas violaciones sean atendidas por los mecanismos internacionales. Vemos con alarma como el hacinamiento y la tortura siguen cobrando la vida de personas inocentes bajo la complicidad de todas las instituciones responsables de velar por sus derechos. La deshumanización que están sufriendo miles de personas encarceladas de forma injusta es intolerable y debe ser atendida urgentemente por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, aseguró. Gracias por ver el video.